Cuando me vaya de aquí He de dejar un recuerdo Pa' que te acuerdes de mí Por si acaso ya no vuelvo Píbele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Con los alientos del alma Yo te quisiera llevar Ay que mi amor tan ingrato No me quiso acompañar Píbele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Cuando oiga silbar el tren Anunciando la estación Que dices prieta nos vamos Oh me das tu corazón Píbele a Dios Que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer No recordar de lo pasado Píbele a Dios que pronto vuelva No recordar de lo pasado 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 Píbele a Dios